¿Será que el morenito se equivocó? Pero me llevó otra caja. Esta no me la esperaba. Y este sería que se equivocó que me llevó otra caja. Pucha, ahí está bueno. Vayan a pedirle al morenito que se manda doble los paquetes. Yo no sé si esta caja es para mí, pero yo la voy a abrir porque a la casa mía llegó. Morenito, ¿y entonces, papá? Me mandaste dos paquetes. ¿O sería que se equivocaron? Yo no sé quién estaba esperando esto, pero a mí me llevó. Yo no pedí nada de esto. Si alguien de ustedes le ha pedido más pan. Y suavecito. Morenito, yo no te voy a pagar esto. Miren, más pan. Y viene bien fresquecito. Como huele de rico eso. Si alguien de ustedes le pidió chocolatina al morenito y me llegó a mí, lo siento por ustedes. Alguien pidió cerecitas. Alguien pidió cerecitas. Ay, justo me voy a hacer una sopa de pollo. Y no tenía para echarle, mira, ve. Sopa de pollo con fideos. Más. Sopa de pollo con fideos. Y sopa de chipilín. ¿Qué es chipilín? No. Sopa criolla, gallina con arroz y chipilín. ¿Qué es chipilín ustedes? Chipilín. ¿Qué es chipilín? ¿Qué es chipilín? ¿Carnes? No sé qué es chipilín. Este, ¿de quién será? Más pan. ¿De quién será este pedido? Ay, qué rico. Chocobitos. Chocorricos se llaman en Honduras estos. Quiero ver. Yo lo voy a abrir. Que no sea para mí. Y que el morenito me diga. Mandame el paquete que me equivoco. Lo siento, mi amor. ¿Para qué andas equivocando? Mira, por andar ahí chupando paletas andas mandando. Mmm, qué rico. En Honduras ya manchocorrico. Por andar chupando paletas te equivocaste. Uy. Miren. Cómo es de sinvergüenzas. A ver a qué mujer le está bajando este paquete. Miren cómo va. Esa. Ese pedazo de tableta con un coso. Será alguna brujería esto. Será la Vane que me lo manda. Ay, no. Vane, miren. A saber a qué mujer le manda. Estos son mensajes ocultos que el morenito manda. Mire, Vanessa. Esta me da miedo ya porque este paquete no pensé yo que me iba a llegar. Más pan de la... ¿Cómo fue que me dijeron que se llamaba esta? La milhojas. ¿Qué es esto? Frijoles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, esto es uno de los frijoles con los que la van hizo la sopa el otro día. Esa sopa, mira, va rica. Ustedes, etiquetenme a ese pa' que vean esto. Morenito, te equivocaste. Vanet. Estoy ahí como que, what the fuck. O sea, ¿qué? Ya, Dios lo me queda aquí. Gracias. Gracias, gracias por todos estos productos. Yo no sé si esta caja era para mí, pero es que ahí dice Jenny Claro. Miren, ¿ves? Quiero ver. Aquí dice, ¿ves? Jenny Claros. Miren. Jenny Claros. Lúdios. 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 Gracias.